Hola que tal amigos de TecnologíaOnline.com.co En esta ocasión vamos a mirar como configuramos Thundervir como cliente de correo de todos sus servicios de hosting y correo electrónico para la consulta de los mismos. No olviden visitar nuestra página TecnologíaOnline.com.co y ver la sección de hosting que tenemos unos precios buenísimos, sobre todo este gratuito para todas las pruebas que ustedes requieren hacer de manera sencilla y por el tiempo de un mescito. Bien, en Google entonces escriben Thundervir, llegan a la página de Thundervir damos clic en el botón de descarga, yo ya lo descargué y lo instalé en mi computador. Es una instalación común y corriente siguiente, siguiente, siguiente. Cuando ya termina el proceso de instalación vamos a tener esta ventana que se nos va a abrir le gustaría tener una nueva dirección, esto lo vamos a omitir y vamos acá a saltar esto y usar mi cuenta de correo existente entonces vamos a darle clic acá en el campo de nombre pueden colocar el nombre que ustedes deseen o el nombre de su empresa el que ustedes deseen es el que va a aparecer en cada correo en este van a colocar el correo asignado nos vamos a colocar con los datos que no nos van a dar ningún resultado porque no existen .com y su respectiva contraseña que son temas que ya habríamos enviado a usted como cliente el siguiente paso es darle continuar le repito, este proceso no es exitoso pero cuando los datos ya son exitosos esto ya nos termina como hecho al darle hecho él va a pasarnos a otro lugar en donde, bueno, en este caso nos aparece una autenticación porque asume que es un correo de Gmail pero pues con el correo de ustedes directamente de nuestros servidores no les va a aparecer ese tema y al final del proceso en la parte izquierda les va a aparecer la bandeja de entrada este proceso se puede hacer con tantos correos que ustedes quieran pueden tener uno, dos, tres o cuatro correos los que deseen este programa es como el Outlook de Microsoft pero es una versión libre que ustedes pueden colaborar con donaciones directamente a los desarrolladores, bastante famoso, estable y automático volviendo ustedes a darle cliente correo pueden añadir una siguiente cuenta hemos creado este video precisamente para ustedes para que lo puedan consultar las veces que quieran devolverlo las cantidades que quieran y darse cuenta que es un proceso muy sencillo para realizar un saludo, que esté muy bien